Muy bien. Ya, vale, vale, vale. ¿Funciona? ¿Sí? Bien. Muchísimas gracias a los dos copresidentes, Alfredo Cornejo y amigo Andrew Blackis, por facilitarnos esta reunión muy importante para nosotros como representantes de la sociedad. Y, en primer lugar, reconocer el papel que juegan los parlamentos de ambos lados y, por supuesto, el buen hacer que llevan invitándonos de forma continua, como está previsto en el artículo 6, a poder participar como observadores y tomar la palabra en algunos aspectos. Nuestro papel en Europa, el Comité Económico y Social Europeo, es un órgano, como conoceréis, fundacional, casi es un órgano recogido en el tratado, nació en el año 58, junto con la Comunidad Económica Europea, y nuestro trabajo ha sido constante en la representación de la sociedad civil organizada. Y matizo este tema de organizada porque hay muchas formas de representación, todas legítimas. Hay una evolución constante en los mecanismos de información que está claramente dinamizada por el crecimiento de las redes sociales con todo lo que esos flujos de información constantes y activos representan en información y algunas veces en desinformación. Pero bueno, son los canales, es la modernización de los sistemas y bienvenidos sean. Pero en cualquier caso, la representación de la sociedad civil organizada, lo que debe hacer, en primer lugar, para tratar los temas que veremos hoy, de competencia en el ámbito social, económico o ambiental, es decir, yo lo decía ayer, en el ámbito político y en la Comisión Económica, el papel exclusivo de representación legítima de los parlamentos. Cualquier tipo de decisión en los ámbitos que nos afectan y que afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas del ámbito europeo, latinoamericano y el Caribe pasa por la necesaria control y ratificación de los parlamentos en los que recae la soberanía. Digo esto aunque parezca reiterativo porque a veces parece que un influencer o un Twitter tenga más capacidad de incidencia en los términos de medio y largo plazo y no digo ya nada en la inmediatez que la representación de los ciudadanos a través de los parlamentos. Quiero hacer esa especial mención. Yendo ya directamente a nuestra función, está muy claro que tradicionalmente con la sociedad civil especialmente vinculada en este caso hoy aquí en Argentina que nos acoge en Buenos Aires con la sociedad civil habíamos tenido un seguimiento continuo lo has dicho claramente, Gerardo en una negociación larguísima, infinita como puede ser el acuerdo Mercosur. El acuerdo Mercosur ha tenido muchos problemas pero en concreto con la sociedad civil lo más grave que ha pasado no es sólo la pérdida la pérdida de funcionamiento debido a la pandemia y otras causas sino el desmantelamiento de la sociedad civil en uno de los grandes actores de este acuerdo. Brasil y lo digo claramente la desaparición de los foros de interlocución han supuesto en todos los ámbitos especialmente en el social pero también en el empresarial y en el ambiental un trauma para el buen funcionamiento esto incide además en la falta de información o el déficit en evaluaciones de impacto y en el conocimiento de todos esos mecanismos como bien decía Gerardo muy rápidamente y si queréis os voy a dar lugar en el debate también tuvimos ayer tiempo en la reunión del ámbito económico pudimos discutir el cómo y el por qué algunos entendemos que es una necesidad perentoria acabar con esta larga discusión si no somos capaces de ponernos de acuerdo entre iguales y digo entre iguales en tanto y cuanto que compartimos opciones no solo humanísticas y de democracia sino en muchos otros ámbitos más allá del cultural son otros que van a ocupar estos espacios en lo comercial no tengo ninguna duda el gigante fabricante y vendedor que no comprador porque solo vende y no compra producto manufacturado China va a ocupar el espacio y no va a preguntar a nada ni a nadie si tenemos algún reto ambiental de política de género de convenios con la OIT ni su abuela punto uno punto dos otro que anda por ahí pegando cañonazos que estamos ahí cerca en nuestra casa intenta ocupar el espacio en el rol político por mor de un antiamericanismo o antioxidentalismo que también pulula por el ambiente por lo tanto uno quiere hacerse con un ámbito político a costa de denostar una vieja esquema occidental democrático etcétera etcétera incluso de políticas de mercado y el otro quiere ocupar un espacio de mucho más elaborado que cuando actuaba en ámbitos como África no es sólo una política extractiva o una política de financiación puntual es una política bastante más elaborada pero que no tiene en cuenta para nada el resto de cuestiones para avanzar rápido deciros en esta primera introducción que nosotros somos muy cabezotas y en el marco del marco de la Unión Europea el Comité Económico y Social Europeo coincidimos y cuesta a veces con la comisión y ahí damos absoluto apoyo al Parlamento en algunos criterios que yo creo que pueden ser interesantes o relevantes en este diálogo de la sociedad civil tenemos claro que ante una situación y vamos a facilitaros un documento que estamos elaborando estas últimas fechas sobre la situación socioeconómica en América Latina tal como la vemos nosotros después del impacto de estos larguísimos meses de COVID y el papel de la sociedad civil en el proceso de recuperación os facilitaremos el trabajo porque reconocemos que hemos metido la pata en un primer momento como buenos egoístas nos mirábamos el ombligo y las vacunas para nosotros y el mecanismo COVAX costó costó de ponerse en marcha costó de implementarse al final ha llegado y tenemos unos índices de vacunación en las dos regiones y unos índices de salida de lo que sería la crisis sanitaria bastante aceptables pero nos queda la recuperación económica y nos queda el impacto justo estábamos saliendo de esta cuando dos impactos brutales por mor de la guerra de Ucrania y por un tema de déficit en el transporte de mercancías a nivel global que acaba de reiniciarse no teníamos bastante con lo del bloqueo del canal de Suez que tergiversó todos los movimientos ahora tenemos un cierre en el puerto de Shanghái que ya lleva 25 días que no sólo ha triplicado el coste del valor del flete en valor sino que ha dilatado los periodos de tránsitos y entregas por tanto ahí tenemos otro problema que los más pesimistas decíamos va esta primavera en cuanto salga el sol se normalizará el tema de los tráficos pues no no se ha normalizado porque el impacto concreto de la crisis de la guerra en Ucrania en el ámbito energético y en el ámbito alimentario ha vuelto a poner encima de la mesa algo que para la sociedad civil es esencial que es casi la posibilidad de vida o de supervivencia no quiero abusar de vuestro tiempo pero que esto os facilitaremos este documento intentaremos retomar el foro y el necesario comité de seguimiento mixto en el tema concreto del MERCOSUR que creemos que es prioritario y os decía que no renunciamos como sociedad civil en la Unión Europea de liderar al menos a nivel global y esto nos gustaría coparticiparlo con todas las partes especialmente con América Latina y el Caribe en los retos de medio y largo plazo nosotros no renunciamos al Green Deal no renunciamos a la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático defendemos los acuerdos de París pero no somos ingenuos sabemos que hay un impacto en la población brutal durante estas fechas económico insisto en el ámbito energético alimentario de déficit etcétera etcétera que hay que resolver pero hay que resolver no con un proceso de involución como algunos querrían hay que resolverlo con total transparencia con instrumentos y mecanismos que sean temporales y transitorios y poder mantener la senda de defensa de los derechos sociales de los derechos ambientales y la necesaria y la necesaria capacidad de mantener esa postura de liderazgo yo creo que en este momento debemos encomendarla especialmente a la sociedad civil de ambos lados muchos temas se podrían seguir hablando el por qué y el cómo después de las elecciones francesas del día 24 debería resolverse parte de los problemas de bloqueo en el acuerdo Mercosur-Unión Europea porque es una traba política puedo decirlo yo no pueden decirlo los representantes gubernamentales pero yo lo digo era una traba política por pérdida de competitividad del ineficiente sistema de producción francés y eso se manifiesta en un bloqueo permanente de la no renovación o la no ratificación de la modernización de un acuerdo que ha funcionado maravillosamente aquí con los vecinos el acuerdo de modernización con Chile y el bloqueo sistemático por quítame aquí unas toneladas de carne de vacuno sin más discusión que el que realmente tenía un impacto en la carne de vacuno era el Brexit esa es la realidad y no lo otro y eso se ha seguido bloqueando bien después de esto nos vendrá el problema de las elecciones en Brasil y será un cuento de nunca acabar pero me retrotraigo lo que he dicho antes si no somos capaces de llegar a este tipo de acuerdos otros vendrán que lo vendimiarán y en este caso van a ser los chicos del otro lado del pacífico no va a ser una mirada al Atlántico que es una mirada complementaria de futuro bien no tengo más tiempo esta es nuestra voluntad mantenernos en diálogo permanente con la sociedad civil del componente latinoamericano y Caribe y trabajar de la mejor manera y más coordinados como hemos hecho siempre gracias presidentes aplausos